¡Josh! ¿Qué? ¡Lo lamento! ¿Eh? ¡Cállate y escucha! ¡Cometí un error, sí! ¡Cometí un error! ¿De qué hablas? ¡Te necesito más yo a ti que tú a mí! ¡Te necesito mucho más yo a ti que tú a mí, sí! ¡Perdón! Viejo, lamento que hayas llegado tarde al examen y lamento haber aplastado tu bici y... También lamento ser el peor hermano del mundo y... Lógico, tú estás mucho mejor sin mí y tienes... Tengo que hacerte entender que... Tan solo... Lo lamento, Josh. Perdóname. Lo lamento, Will. Creo que fue lo mejor para mí. Este verano las chicas iban a usar unos bikinis tremendos. Will, no está mal si te enojas. ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez. Quisiera no haber gastado todo mi dinero en la compra de este estúpido regalo. Lo lamento. Si hubiera algo que yo pueda hacer... No, no puedes hacer nada, tío. Ya no es como cuando tenía cinco años. Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá... ¿Cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito. Nunca me enseñó cómo encestar el balón. Pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, sí. Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él. ¡Pasé catorce años de cumpleaños sin él! ¡Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que el diablo! No me hizo falta ni me hará. Will. ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré la universidad sin él. Tendré un gran trabajo. Me casaré con una linda chica. Tendré muchos niños y seré mucho mejor padre de lo que él fue. Y te aseguro que para eso no lo necesitaré porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. ¿Cómo es posible que no me quiera? De la vida. Y te aseguro que la vida, ¿tú? Déficulado. De la vida, ¿cuáles? No. No, no. Más que para siempre decir adiós, más el feliz recuerdo jamás se olvidará. No puedo creer que haré esto. Arnos, quiero que sepas que cuando bajes y camines por ese penoso trayecto, yo estaré acompañándote. Y tomaré fotografías para el álbum. Bueno, creo que llegó la hora en que debe salir Arnold. Es algo muy malo que Iggy haga que Arnold pase por esto. Amigo, en realidad Arnold no fue el que lo contó. Sí, si somos sinceros, fuimos tú y yo los que sacamos la verdad, los engañamos. Sí, no fue culpa de Arnold. En verdad, las cosas están muy mal. Una humillación total. Sí, será mucho más humillante si contamos que tomaron fotografías. ¡Hablan de espera! ¡No tienes que quererlo! ¡No tienes que quererlo! ¡No tienes que quererlo! ¡No tienes que quererlo! ¡El niño conejo está en la televisión! Arnold, yo lo siento mucho. No, eres tú. Intenté detenerlo, no pude hacerlo, lo siento. Por favor, Arnold, ¿qué puedo hacer para que me perdones? ¿Qué tal si hago tus tareas durante una semana, eh? Por favor, sabes que finalmente tendrás que perdonarme, Arnold. ¡Arnold! ¡Arnold! Esto no se ve muy bien, Patricio. ¿Quieres decir que no pasarán la prueba y la corona no traerá en él? Creo que no podremos ni salvarnos a nosotros mismos, amigo. Gracias. De nada. Bien, parece que todo lo que decían de nosotros es cierto, Patricio. ¿Que somos atractivos? No, que somos unos chicos. Un par de chicos metidos en cosas de hombres. Estábamos perdidos desde el comienzo. Es decir, míranos. Ni siquiera nos acercamos a la corona. Decepcionamos a todos. Fracasamos. Ciudad Almeja. Sí, nunca llegamos a Ciudad Almeja. Ciudad Almeja. Exacto, amigo. Sí, el lugar al que nunca llegamos. Ciudad Almeja. Patricio, ya estás comenzando a fastidiarme. No, mira el cartel. Ciudad Almeja. Regalos marinos y artículos diversos. ¿Ciudad Almeja es una tienda de regalos? Pero si es una tienda de regalos. ¿Dónde está la... ¡Corona! La corona de Neptuno. Esta es Ciudad Almeja. Pat, lo logramos. Llegamos. Sí. Creo que sí. Lo hicimos bastante bien para un par de tontos. Soy un cacahuate, sí. Eres un cacahuate, sí. Todos somos cacahuate, sí. Cacahuate, 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 cacahuate.